y hola cómo están gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy voy a estarle mostrando algo que yo inventé bueno no fue para nada ni fácil ni difícil wey porque o sea me de tarde casi como toda la noche casi toda la noche haciendo este y mejorando hasta el otro día pintándolo y todo eso pero bueno antes de comenzar tengo esto que dice grabando no entrar pues bueno amigos voy es dónde está aquí está la cinta y vamos a hacer esto más grande el trípode y me lo voy a meter en la camiseta van ahí sería y se mueve es que estoy solo nadie que me grabé no puedo hacer no tengo trípode bien nos vamos a buscar sin tan y muy bien porque por ahorita voy a agrandar más el trípode y bueno voy a cortar la cinta hacer un círculo voy a hacer por acá ya no sé si vieron ahí si ven está la cinta para pegarla y bueno yo ya vuelvo lo voy a poner pero me están llamando por acá así que ya vuelvo pues bueno tuve que hacer un corte porque me necesitaba y dice grabando no entrar silencio esos dos retoques le hice y ahora si mueve la cámara lo voy a pegar 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 ahí si se ha de ver creo no ya me saqué el trípode de mi camiseta pero se cayó o sea se cayó el papel debe decir que me pueda sumar para ver si que se cayó el papel que no venga nadie se cayó se cayó entonces tengo que pausar otra vez el vídeo para pegarlo bien porque no le puedo pegar no le puedo pegar muy bien son muy guapos no no me pueden ver y bueno chicos yo ya vuelvo después de pegar chao pues bueno chicos la verdad es que me tardé bastante con solo poner eso bueno soy un poco furioso así que vamos a comenzar de uno perdón perdonarán por mi seriedad pero es que me dejaron grabar o sea no dejan grabar pues ahí puse eso para los niños ese cartón para que no me interrumpieran los niños y bueno comencemos ahora si bajo mi a ver miren aquí tengo es el micrófono que les digo o sea vean esto su micrófono hecho de papel higiénico tiene otras funciones que son este se salió el trípode después de una interrupción tuvimos un pequeño problema pues el teléfono se me cayó o sea casi se me cae y se me apagó en la cámara y se hizo demasiado caliente el celular o sea me dio miedo pensaba que se me iba a dañar bueno si se me dañó obviamente me quiero comprar otro pero de dónde saco plata y bueno como les decía hice este micrófono con mis propias manos y bueno vean esto vean esto o sea aquí me faltó pintarlo lo siento es que el soporte lo había pegado acá pero luego lo vi que estaba feo y hasta se caía se quiere desarmar ahí se quiere como que desarmar un poco estoy viendo a través de la cámara para arreglarlo no lo puedo arreglar pero bueno le voy a poner pausa y luego vamos a volver y arreglado el micrófono obviamente y bueno chicos después de haberlo arreglado ya está todo o sea ya no se sale la tapa y bueno ocupamos aquí unos pequeños por ahí como se dice bueno pues entonces aquí tenemos el micrófono está todo hecho completamente de material reciclaje de reciclaje o sea todo lo que tienes en la casa nada comprado nada es comprado porque hasta la cambrela que es lo que viene siendo para que pase la voz viene la encontré por ahí y simplemente la utilicé o sea que si escucharon una moto es porque miren estoy con esta puerta enrollable en una tienda y allá ya puse el letrero para que no entraran y ese cartón para que los niños tampoco entraran y me interrumpan entonces y en cuenta de dos modas a través de estas puertas se escucha el ruido de las modas ok ahora lo que yo quiero probar es si hago un sonido a ver miren aquí le vamos a conectar con esto si vieron le vamos a conectar al teléfono hola 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 me escuchan me escuchan me escucha la gente cómo está la gente me escucha hola 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 no quiero cambiar de cámara después me ven mi hermosa cara wey todo es todo tengo hermoso la voz la cara no mentira o sea no no quiero que me vean mi hermosa cara jeje bueno xd ok este no sé si alcanzarán a escuchar este es el sonido del micrófono es más como por ejemplo tú dices la S o soplas te lo acercas y no creo que no pasa nada con esto hice esto lo hice porque tenía que hacer es un trabajo de una canción para la escuela y en parte hacerlo coreografía y ustedes saben como yo soy editor de videos edite mi música y todo eso voy a dejar el micrófono voy a dejar el micrófono y bueno ya saqué el micrófono como que se llama bueno pues ahora me encantaría saber si pudiéramos o sea como se como sería grabar el audio pero o sea más o menos aquí tengo un celular bueno se cayó se va a parar no se queda quieto wey quédate quieto wey un celular un celular que es el de mi mam que es el de mi madre es rosado obviamente bueno me voy a parar y no sé si grabar con ese celular o sea bueno tengo una llamada perdida pero bueno no importa tengo una llamada perdida en mi celular pero no voy a cortar por eso el video que llamen después wey entonces sería la cosa así conectaríamos el micrófono y prenderíamos la grabadora de voz con estos audífonos con estos audífonos conectábamos lo que viene siendo el sonido del juego mientras grabamos o sea el grabador de pantalla que yo tengo lo puedo poner bueno todos los grabadores de pantalla lo puedes poner en solo grabar la pantalla no el audio lo malo es que no sé si que me graba es el audio o todo lo que viene siendo también el audio del juego obviamente no creo que me grabe la voz pero el audio del juego si si me entiende entonces sería que conectaremos esto pondríamos la grabadora de voz por acá nos conectamos estos audífonos a mi celular y grabaramos aquí porque obviamente yo antes de hacer todo esto grababa con esto o sea vean esto son audífonos nuevos y le puse uno de estos para engancharme en la ropa acá ahora esperen acá conectarlo al teléfono y con este audífono escucharé el juego en y se escucha bastante bien entonces vamos a hacer la prueba en en un siguiente vídeo obviamente hicimos la prueba del audio del micrófono pero me falta hacer la prueba de lo que viene siendo en un juego cómo se va a ver cómo se escucha y así voy entonces a poner a hacer lo que dije ahorita pero en otro vídeo y bueno yo creo que hasta aquí voy a dejar pero antes de que se vayan quería recordarles el sorteo de intros y banner que estoy haciendo y sólo para cumplir es para ganarte eso sólo tienes que cumplir estos pasos el primer paso sería seguir suscribirte al canal y tomar bueno suscribirte al canal segundo paso seguirme en instagram que por cierto por allá les tengo una sorpresa que yo sé que muchos hombres o mujeres le va a encantar esa sorpresa muchos me la han pedido y la mayoría lo juega y así que si quieres ver esa sorpresa después de grabar este vídeo voy a estar grabando una historia subiendo vídeos fotos o sea tienen que revisar todas las historias las fotos eso tienen que revisar porque ahí está la sorpresa yo sé que le va a gustar y quiero jugar con ustedes que me enseñen pero es un secreto no lo puedo contar aquí en youtube porque mi madre me dice bueno es por es por algo que no lo puedo contar porque no lo puedo contar o sea no tiene que ser por instagram ok así que no es porque quiero ganar seguidores no si tú quieres sígueme y si no no pero te invito a que vayas a ver esa historia de instagram y bueno el tercer paso sería bueno otra vez se cayó jale el cable el tercer paso sería que tienes que enviarme una captura al privado en mi instagram de que hiciste esos dos pasos estarás participando en un directo si que puedo hacer un directo en fin de una serie de microns que tengo preparado hacer y así que bueno también quería pedir algo si quieren que le enseñe a hacer este micrófono de este vídeo tiene que llegar a 10 likes si es que somos ya casi 40 subs 10 likes no será problema para ustedes así que si les gustaría saber cómo hacer este micrófono y o uno de estos micrófonos que obviamente facilito para hacer este micrófono no más le cortas un le cortas un audífono un audífono le pones uno de estos ganchitos y ya listo eso es lo más fácil y bueno este es un poco más complicado este micrófono de aquí y bueno eso recuerden 10 likes si quieren ver este micrófono cómo hacer este micrófono y también llegar a los 100 subs para ver la placa de youtube bueno no la traje pero cuando vayamos a hacer este la prueba o algo así vamos a a mostrar la caja de la placa ok y bueno pues yo así de hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo bye antes de seguir con este vídeo me había olvidado que este vídeo fue inspirado o sea el micrófono hecho fue inspirado por Pablo Inventos que la verdad es que como que vi el vídeo más o menos y me di una idea para hacerlo que me sirvió para una tarea así que Pablo Inventos si tú estás viendo este vídeo porque estabas haciendo algo como así para promocionar mi canal si tú estás viendo este vídeo gracias de verdad porque me ayudaste a hacer mi tarea y la voz salió espectacular y me va a servir para grabar gracias Pablo Inventos gracias vayan a su canal si es que ya para que vean que él hace trípode sino que son un poco más complicados y yo ya tengo acá un trípode miren aquí está el cablecito para conectarlo pero ahí no se escucha el audio hasta que me compre un trípode pero bueno este micrófono si está bien chido wey está bien bonito y bien funcional gracias Pablo Inventos cierto también me decía que que me sigan en mi Instagram porque ya también estaré subiendo lo que viene siendo este cuando va a ver el vídeo cuando o sea cuando por ejemplo cuando lo va a subir ok perdón se escucha un soplido pero es que estoy con mi con esto con este micrófono bueno pues también quería recordar que ya se me olvidó ya se me olvidó wey déjame recordar así que voy a poner este vídeo en modo estreno así que si tú no te llegó la notificación por favor déjame en los comentarios se los pido a tú que estás viendo esto te lo pido que dejes en los comentarios no me entró y no me llegó la notificación del modo estreno porque el último vídeo que subí a nadie le llegó o sea yo tengo otra cuenta donde yo veo mis vídeos así todo otro vídeo y tengo una cuenta que es para grabar que es esta pero en otra cuenta la cambié y no me llegó la notificación entonces por eso les estoy diciendo a ustedes que comenten si que no si que no les llegó gracias